¿Qué es lo que se ejecuta en el municipio de Valledupar? Nosotros desde ese punto de vista ya tenemos un insumo muy importante y lo valoramos y vamos a trabajar sobre ello. Eso forma parte de nuestra estrategia de comunicaciones y al lado de eso también se le ofreció un curso, un taller más bien, desde el punto de vista de la política que hoy arranca sobre estrategia y marketing político. Y como política pública no escapamos a eso y esperamos que haya sido de buen recibo por parte de los comunicadores y periodistas y posteriormente pues esto se va a extender a otros candidatos, porque el proyecto SED no es un proyecto de gobierno municipal, sino una política pública nacional que debe ser conocida por todos los ciudadanos. ¿Poco a poco se van absorbiendo todas las dudas que se tienen con miras a lentes gestores? Sí, claro, es que ya la estructuración técnico-legal financiera de la Universidad Nacional ya nos da esa claridad para presentarle a la ciudadanía y decirle esto desde el punto de vista operacional, que es lo realmente importante, no sin dejar por atrás el tema de infraestructura, pero el tema operacional es lo que va a mover esta ciudad y en ese sentido ya tenemos un mapa que mostrarles, un mapa claro sobre el proyecto SED.